El idolatro vida de mi vida, no, a un herrero estupendo, no, a esta ya se la regalé, estamos a partir un... No nos separaremos nunca, ahí tiene gracia porque son monos, estas no me valen, tarjetuchas. Y el loro cantó a Doro la vida nocturna con una ingeniosa letra nueva. Ah, que asco de canción. Será un asco, pero fue un detalle, a las mujeres nos encantan todas esas cosas, homie. No te apures, nena, tengo pensado algo realmente especial para el día de San Valentín. No será esa tarjeta con monos que encontré en el coche, ¿verdad? No pretenderás sonsacármelo.